No sabes, ya, por favor, dime, me muero por saber cómo me vas a ayudar por aquí por fin de mi primer beso. A ver, a ver, lo primero, nos tenemos que encerrar en el baño y esperar a que Camilo cierre el café. ¿Cómo? ¿Nadie más? ¿Y ya? No, obviamente no, pero para lo que sigue tenemos que esperar. Bueno, está bien. Yo también espero. No, tú no, tú no puedes, no, Zona. ¿Por qué no? Porque estás muy chiquita, pero está en la calle sola. Pero no estoy sola. No, Zona, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Sí? Sí. Ok, vamos, vamos. ¡No, Natalia! ¡Natalia! ¡Ábreme, ábreme, Natalia! Tengo que... ¡Natalia, ábreme! ¡Natalia! Má, Zanoide, ¿qué haces aquí? No, Zanoide, quiero entrar al baño. No, digo aquí, digo aquí en el café de Camilo, burricola. ¿No es Zanoide? No. Es que fíjate, te voy a contar esto. Bueno, acabo de platicar, Má, Zanoide. Mejor vamos, porque Camilo, con eso de que rompió su guitarra, está insoportable. Mejor regresamos mañana. No, ¿qué? Tengo que entrar al baño. ¿Qué? Natalia, ahora sí, explícame, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué? No entiendo nada. A ver, a ver, Fanny, 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 tranquila. Tú solo sigue mis instrucciones. Y a ver, ¿quieres dar tu primer beso, no? Sí. Ok, muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el duplicado para abrir esa puerta. Ahora que lo dices, creo que una vez vi dónde la dejó. Mírame. ¿Serán estas? Fanny, 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 Fanny. Fanny, Fanny, Fanny. Es para ti, lo hago. Guau, chiqui baby, te ves increíble. Gracias. Además, te pusiste un perfume delicioso y diferente. Gracias, Alexis. ¿Estás lista para que te dé tu primer beso? Sí, pero ¿traes la camisa? ¿Qué? Aquí está. Ok. Bueno, entonces vamos al café de Camilo. Quiero que este momento sea súper romántico y privado. Pero el café de Camilo ahorita está cerrado. No en esta ocasión. Ok. Tengo todo planeado porque quiero que este momento sea súper especial, justo como lo soñé. Guau, chiqui baby, me tienes muy sorprendido. ¿Vamos? Vamos. Oye, también te cambiaste el peinado, ¿verdad? Sí. ¿Por? Porque, bueno, yo así soñé que iba a estar peinada cuando diera mi primer beso. Es que así me recuerdas a alguien, pero no sé a quién. Ay, quiero que este momento sea súper especial, tal y como lo soñé. Ah, sí, chiqui baby, ya me lo dijiste varias veces. Pero, ¿por qué tanto trámite para un beso? Bueno, pues, como te digo, quiero que sea... Mágico y tal como lo soñaste. Sí. Pues, bueno, vamos a darle velocidad al trámite, ¿no? Ahorita, antes tengo que ajustar un último detalle. No me tardo, ¿eh? Está bien. Hola, Fanny. Hola, Val. ¿Está todo? Sí, solo falta el perfume. ¿Qué? Ah, sí, sí. Aquí está. Toma. Ok. A ver, Fanny, a la vuelta. No, a ver, no te lees. Shh, 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 shh. Tranquila, tranquila, ¿sí? Recuerda que tienes que seguir mis instrucciones al pie de la letra. Sí, aquí están los lentes derecha. Perfecto. Suerte. Gracias, Dios. A ver. A la vuelta. Ya, ya, suficiente. Alexis, ¿te podrías poner estos lentes? No, ¿por qué? Bueno, es que yo siempre soñé que al niño al que le diera mi primer beso iba a usar lentes. Val, esto ya es demasiado, ¿no crees? Ay, por favor. Siempre he querido besar a un niño súper listo, intelectual, con lentes. Solo es un toque. No, no, no. Además, estos lentes no van con el corte perfecto de mi cara. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Aunque sea, pruébatelos y ya luego te los quitas, ¿va? Está bien. Si eso es lo que quieres, chiquibaby. No veo nada. Me encanta el perfume que estás usando hoy. Gracias. ¡Guau! ¡Eso fue! ¡No, no, no! ¡No te quitas los lentes todavía! ¿Qué? ¿Por qué no? Porque es que te quiero recordar así por siempre y para siempre. Es más, te tengo una sorpresa. Volteate. Bueno. ¿Ya? Ya, ya. Ya te puedes quitar los lentes. Y bueno, ¿cuál es la sorpresa que me ibas a dar? ¿Cuál sorpresa? Dijiste que me ibas a dar una sorpresa. Ay, ya, ya lo arruinaste todo. ¿Qué no sabes ser romántico? Es que no puedes parecer inteligente si esas preguntas tan tontas. Ya, dame los lentes. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, piensa lo que se siente besar. ¿Y sabes? Es increíble. Es como... como comerte un helado de mango. ¿Dulce? No, baboso. Pero es un beso y eso es lo que importa. Sí. Es más, hasta tengo ganas de gritar. ¡Shh! No, 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 no. Y si te ocurra. Muchas gracias por seguir las instrucciones al pie de la letra. No, gracias a ustedes. Les debo mil. Aunque, bueno, la verdad es que nunca pensé que mi primer beso fuera a ser con... con Alexis. Pero es un beso y eso me encanta. Gracias, mamá. Oye, ¿pero no te importa que Alexis no sepa que te dé un beso? No, pero nada. Es más, ¿sabes? No, sí, no, definitivamente no me importa nada. Y no, 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 ni me hagas así que tampoco quiero ser su novia. ¿Segura? Sí. ¿Segura, segura? ¿De eso que dices? ¿Segura? ¿No segura nada más? ¿Segura? ¿Segura? ¿Segura, segura, segura? Y mi beso segura. Ok, y por favor, no vayas a decir nada, ¿sí? Hasta el lunes, porque nosotras tenemos que arreglar unas cuantas cosas. Guarda el secreto, Fanny, hasta el lunes. Ok, puedes confiar en mí. Promesa de Pinkiki sería una tumba de aquí a lunes. Pero una tumba llena de besos. No puedo creer que por fin nos hayamos besado. Ahora solo falta darnos otro besito. ¿Qué? Sí, no es justo. Me agarraste cuando apenas me estaba probando los lentes. Entonces, ahora mejor un besito más planeado. No, 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 de ninguna manera, Alexis. El trato que teníamos era que yo te iba a dar un beso a cambio de la camisa manchada de Max. No eran ni dos besos, ni tres, ni nada. Bueno, pero ya encarrilados... No, ya. Mejor vámonos, que no podemos estar aquí. Ya es tarde y no tenemos permiso de Camilo. Chiqui Baby, Camilo es mi amigo. La camisa, ahora. Dije la camisa, ahora. No, la camisa. Bueno, vámonos. Chiqui Baby, uno así, chiquito, así. Chiqui Baby, uno así, chiquito, así.